Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy vamos a revisar el récord de copas de cada brawler Eso sí, en este caso, con brawlers a nivel 1 Pero antes de continuar con el vídeo Quiero hablaros de la liga Master League de Brawl Stars Es el primer torneo internacional Donde los 13 clubes más importantes de América Latina Buscarán representantes En resumen, van a reclutar a los mejores jugadores Para que les representen en una competición El día 27, tal y como podéis ver en la página web Comienzan los primeros tryouts para representar a la Universidad de Chile Básicamente tenéis hasta el día 26 de agosto Para apuntaros e intentar ser los mejores Para pasar al torneo final Arma a tu equipo y no te pierdas la oportunidad de jugar Para la Universidad de Chile Representa a la Universidad de Chile En la primera liga latinoamericana De equipos de fútbol de eSport de Brawl Stars Inscríbete y gana la oportunidad de portar nuestros colores con orgullo Evidentemente no solo podéis representar a la Universidad de Chile Tenéis todos los tryouts de los 13 equipos Y os voy a dejar el enlace en la descripción Para que os apuntéis en el que os dé la real gana Para participar tenéis que ser mayores de 16 años Y de América Latina Si tenéis cualquier tipo de duda A través de la página web en su sección reglamento Podréis consultar toda la información Os dejo un enlace en la descripción Y ahora sí, continuemos con el vídeo Bueno pues estamos aquí ya viendo El ranking de copas de cada brawler Algo que me ha parecido bastante curioso Porque es con brawlers a nivel 1 Básicamente es el nivel 1 world record Y hay que decir que este ranking Este croquis lo ha elaborado por las personas que tenéis En la parte superior de la pantalla Ale del Trek Y record brawl stars Así que créditos a ellos por supuesto Pero bueno, quiero deciros que en todo este croquis Hay una cosa muy curiosa Que os diré al final del vídeo Y a ver si alguno de vosotros lo encuentra Lo primero que voy a analizar Son las copas de Selly Porque es el récord absoluto De copas de un brawler a nivel 1 Si este croquis está bien hecho Que tampoco sé si es algo oficial Pero bueno, sí que tiene bastante buena pinta Puede que haya algún error Pero en líneas generales yo creo que más o menos estará bien Selly, 1.385 copas Ahora yo pregunto ¿Me puede alguien explicar cómo es posible Que una Selly haya llegado a nivel 1 A las 1.385 copas? En serio, yo reto a cada uno de vosotros A subir a nivel 10 A Selly a 1.000 copas Es imposible ¿Cómo llegas a 1.385? Es que no me lo puedo llegar a explicar Y eso que estáis viendo de color azul clarito Son los brawlers del camino de trofeos Que como podéis observar Stu no tiene todavía Porque igual es un brawler que ha salido hace poco Y no han encontrado a nadie Que a nivel 1 haya superado Yo que sé Las 700 copas O algo que pueda ser realmente remarcable Para poner este ranking Lo que me parece también curioso Es que 8bit tampoco tiene Es decir, no han encontrado a nadie Así que quizás seas tú El próximo En aparecer en esta lista De los récords Solo tendrías que subir a 8bit Pues a unas 800 y pico copas Para aparecer en el ranking Porque también tenemos La persona que se ha colado Con menos copas Que es aquí El rush 844 Pero bueno Continuando con los brawlers Del camino de trofeos Tenemos a Jesse con 1224 Que está bastante bien Luego a Tic con 1146 Es que me explota la cabeza Nita con 1133 Que por cierto Estáis viendo los nombres En la parte superior Y en los nombres Es donde está esa cosa extraña Que vamos a ver al final del vídeo Brock con 1002 Alex con 1017 Felicidades Alex Eres un crack So con 1252 Y bueno Voy a continuar diciéndolo brawler Porque si no lo acabo En 1003 Bull Ojito ide Que yo sé que tenía una cuenta Donde se subió Todos los brawlers a nivel 1 Pero no sé a cuantas copas Sé que jugaba con Con sus brawlers a nivel 1 Con una cuenta que tenía De full brawlers a nivel 1 992 con Bull Es un récord que a lo mejor Tú puedes batir Yo paso eh Ya os lo digo yo Boa 1002 Y luego ya vendríamos con Los raros Que es los que estáis viendo De color verde El primo 930 Yo creo que ese récord Se puede batir Estando el primo Como está de fuerte Barley 1250 Poco 962 Tengo que decir Que si yo tuviera que subir Un brawler a 1000 copas A nivel 1 Elegiría el poco Porque con poco doble tanque Más o menos Puedes llegar a Hacer algo ¿No? Aunque es cierto que claro No tienes la pasiva De curar con básicos Y es un poco shit Así que es complicado Crying Man Otro pedazo de jugador Que es el que Se subió a rosa A las 1083 Llegó Y luego vienen los super raros Con Nani Darryl Penny Cal Y Jackie Como estáis viendo Pues lo más tocho Es el Cal 1236 Recientemente Cal Estuvo en el meta Así que yo supongo Que más o menos Los tiros hayan ido Un poquito por ahí ¿No? Luego vamos con los brawler épicos Y aquí tengo que decir Que evidentemente Me subiría a Vivi Porque es uno de mis Brawlers favoritos O por lo menos De los que mejor se me dan Más que de mis brawlers favoritos Y claro No tiene récord ¿No? Entonces antes os he dicho A poco Pero Hay varios brawlers Que no tienen récords Como son Buzz Como son Surge Pero bueno De los que no tienen récord Yo creo que me quedaría con Vivi Aunque ahora mismo Para mí Buzz está bastante roto Así que no sé qué decirte Luego tenemos a Nani Que tiene un récord Bastante bajito Solo 868 Pero es que claro Un brawler con tan poca vida Es que ¿Cuánta vida tiene Nani A nivel 1? 2.800 o por ahí Creo que es por O sea Tiene una mierda de vida ¿No? A nivel 1 Es una auténtica locura Gente ¿Cómo te subes una Nani Si una Piper te one-shotea? Yo creo Una Piper con la pasiva del césped Yo creo que te mete one-shot Entonces O una AVEA con doble petardo Es que Ya no te quiero contar De lo que te hace un Edgar ¿No? Que es que directamente te borra Luego vamos con los brawlers Cromáticos Que tenemos Gail 876 Que yo creo que es un brawler Que se podría atacar el récord Y luego el resto Pues a más de mil Quitando Ruff Que está 844 Que sí Que es cierto Que no está a tantas copas Pero claro Es que súbete un Ruff A nivel 1 Yo creo que 844 copas Es que en verdad No son tantas ¿Eh? Dentro de lo que cabe ¿No? Dentro de las locuras Que estamos viendo Que por ejemplo Está Colette a 1250 O Bell a 1250 Así que También podría ser un candidato El Ruff Pero yo desde luego No lo voy a hacer Gente Ponerme en la caja de comentarios ¿Cuál es tu Vuestro récord de copas De un brawler A nivel 1 El mío son 600 Creo que hace tiempo Me subí un brawler A 600 copas A 500 copas A nivel 1 Me subí de un montón En una época En la que no era tan fácil Subir a 500 Como ahora Yo tenía una serie Hace unos 2 años Aproximadamente Luego vamos con los brawlers Legendarios Estos todos pasan De mil copas Evidentemente Los brawlers legendarios Tienen mecánicas legendarias Que realmente son muy potentes Así que yo creo Que igual Los brawlers legendarios A nivel 1 Van pana Respecto al resto De brawlers nivel 1 ¿No? Porque simplemente Sus mecánicas Ya son poderosas ¿No? Pero no sé Qué deciros tampoco O sea Que tampoco es tan fácil Pero sí Creo que es la única categoría Donde todos los brawlers Están a más de mil copas Y luego ya por último Tendríamos Los míticos Tenemos a RZM Que sabéis que es Jesucristo con Mortis Y luego tenemos A Tara A Genio Este tipo de brawlers Que van muy bien Y que a lo mejor No dependen tanto De su star power Digo yo No lo sé Y tenemos también A Byron A 912 copas O sea Me parece Completamente imposible Subir un Byron A 912 copas ¿Cómo lo subes? Es que es completamente Imposible Hombre Supongo que Con equipo de 3 Y curando A tus aliados De la manera que puedas En cualquier caso Gente No sé si os habéis dado cuenta De un detalle Y el detalle Está En este jugador Este jugador de aquí Que creo que es de Corea Pero no estoy 100% seguro Algo leído por ahí De que es de Corea Este jugador Aparece en esta lista 11 veces No sé si lo habíais visto Fijaos Una ¿Vale? Aparece una por aquí Luego otra aquí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete veces Ocho Ocho por aquí Nueve Diez Y once veces Once veces el mismo jugador Hay que estar Completamente Trastornadísimo De la cabeza Para subir Once Brawler Entre las novecientas Y yo que sé Las mil y pico copas Pero bueno gente Este es el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Es un vídeo diferente Pero me parecía Bastante interesante Así que Darle un pedazo de like Si os ha gustado Recordar que Podéis poner el código Spew que la tienda Totalmente gratis Si queréis apoyar mi contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!